3. Lección número 18, cuentos infantiles musicalizados. Entonces, ya han empezado a copiar los que estaban desde hace 5 minutos. Acaben y empezamos a dar la explicación. Pero, aquí dice, ¿no? Los cuentos infantiles son muy importantes porque nos transmiten enseñanzas para toda la vida. Ya, te voy a esperar, no hay problema. Pero traten de hacerlo lo más rápido posible. Ya, ya saben, los que terminen, levanten la manito. Profe, cuando no había una vez el coronavirus, ¿nos enseñaste donde hacíamos el letreo? ¿Nos enseñaste algo? ¿Deletreo? No, pues. Profe. ¿Dónde hacemos teletreo? Ah, claro. ¿Te acuerdas? En el audiovisual. Profe, esto ya no me alcanza, importante. No te alcanza, entonces abajo. Le pongo un guión y... ¿Me alcanza? Sí, un guión y abajo. A mí me alcanza. Pero ya sabes dónde cortar. Tendrías que cortar en in, por, o en tan. Y le pongo un guioncito, ¿no ves? Un guión y abajo ya continúa, sí. Ya, profe. Eso no te podía entender. Gracias. Profe, ¿me puedes repetir el título, por favor? Por eso aquí está. Cuentos infantiles musicalizados. Es más o menos, claro, me acuerdo de que antes de que entremos en cuarentena, en el audiovisual veíamos, ¿no ves? Algunos videos. Estos ya son mucho más cortos. Y aparte transmiten una... Un mensaje muy bonito para ustedes, más que todo, que están iniciándose en lo que es el conocimiento y el largo camino de la vida que tienen. Ricardo, ¿ya has terminado, no? Sí, a ver, profe. Yo todavía no, estoy ya casi en la segunda estopa. Sí, voy a aclarar. ¿Leonel, ya has terminado? No veo tu cuaderno, a ver. Mi internet no está lento. Ah, bien, bien, bien. Así sí. Ya, dale. Seguid más, seguid más. Solo quería asegurarme que estés se lo notando. Ya acabé, profesor. ¿Ya? Ya acabó. Ya han acabado tres personas, me parece. Vayan acabando el resto. Ya ya he acabado. Fernanda, ¿ya se acabó? Igual, profe. Ya acabé, profe. Ya, bien, gracias. Ya acabé, profe. A ver, ¿dónde está Cristel Botelo, que creo que ha vuelto a entrar. Bárbara Miranda, ¿ya se acabó? Bárbara Miranda, ¿ya se acabó? No, 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 dile pues. Ya, los que faltan dos minutitos más y empezamos, ¿ya? Los que ya han terminado. ¿Profe? Sí, dime. Este, ya terminé. Ya, perfecto, está bien. Entonces, vamos a empezar con la explicación. Profe, ¿me estáis conmigo? Uy, yo también, ya somos dos. Somos dos. Yo también he terminado. Ya ven, siguen entrando, Fabiana Chávez. Ya voy a aceptar a dos más y empezamos con la explicación. Ya terminé, profe, ya copié. Ya, muy bien. Los que ya, los que acaban de entrar, no importa, igual esto lo pueden volver a copiar cuando les mande. A mediodía ya les voy a mandar este documento y ustedes ya lo van a poder hacer en sus casas. Ahora, esta película todos han visto, ¿no? Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Quién sabe? Up, 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 up. Los que han visto se deben acordar que en el principio no hay prácticamente diálogo. Es simplemente estos dos, esta pareja de señores que van, se conocen, se casan, van envejeciendo juntos y no hay prácticamente diálogo. Todo con imágenes. ¡Muera, su esposa! Con imágenes y música. Sí, muere su esposa. Es un poco triste, ¿no? Sí. Y viene un niño. Claro, todo esto, toda esa primera parte es simplemente imágenes y música. Entonces, la música ahí juega un papel muy importante porque al no haber diálogo, tanto la imagen como la música se vuelven en el lenguaje en el cual ustedes van a poder entender el mensaje que está queriendo darnos en esta película. Y aquí dice, los cuentos infantiles son muy importantes porque nos transmiten enseñanzas para toda la vida. En este caso de app que ustedes han visto ya, ¿cuál es el mensaje de esta parte? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten esta primera parte de la película? ¿No tiene nada? ¿Quieres que te lo pongan en tu corazón? ¿A nadie se lo ocurre? Es importante que la familia esté unida. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Es importante que la familia nunca se separe. Ya, muy bien, muy bien. Sobre todo eso, ¿no? De que la familia siempre es... Lo más importante que tenemos es nuestra familia. No se olviden. Y aquí abajo... ¿Dónde? Sí, dime. En la amistad no hay edad. Eso también, que en la amistad no hay edad. Bien, porque claro, el viejito, el señor este que está aquí... Y cuando amas a una persona, la amas completamente. Eso, y el amor también. ¡Alguien ha rayado un poco! Sí, ahorita ya voy a ver quién es. Aquí dice, la música tiene... Que tienen estos cuentos. También es muy importante porque nos emociona y hace que el mensaje del cuento nos quede grabado. Entonces, por eso les digo que ahora... ¿Pero me copiamos eso? No, esto no. No lo copien. Esto ya lo van a copiar en sus casas, pero cuando les manden el documento es simplemente para la explicación. Entonces, no se olviden. La música es muy importante. Y ahora en los cortos animados que les voy a mostrar, céntrense más que todo en el efecto que les causa la música y también en las imágenes. Profesor, ¿nos puede mandar ahorita? No, ahorita no, porque les estoy explicando. No les va a servir que les mande ahorita. Dicen, también las películas usan la música para hacernos emocionar y así nos gusta la historia. ¿A quién les gusta, por ejemplo, las películas de Avengers? Todos han debido ver, ¿no? O Spider-Man. Todas esas películas tienen música que nos hace emocionar. Ya, entonces, es muy importante esto de la música, las películas. Dime. Profe, yo tengo un órgano y sé tocar bien. Yo sé tocar Navidad. Ah, sí. Ya, a ver, vamos a hacer la próxima, la prueba. Ya. Ya, ahora... Hola, buen día. Ahora sí les voy a compartir la primera historia musicalizada y ustedes me van a decir que se ha entendido. Ya, atentos. Voy a compartir esta imagen. Y ustedes atentos. Por si acaso, esta primera historia titula El valor del sacrificio diario. Es prácticamente un mensaje para todos, en cualquier edad. Ahí va. Van a verlo una vez y luego me dicen que se ha entendido. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Profe, ya lo vi en YouTube. Oh, my God. Se ha movido. Se ha movido. Se ha movido. Se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. ¡Gracias! 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 ¿Ya? ¿Se ha entendido niños? ¿Qué han entendido? ¿Cuál es el mensaje de este video? La muñequita estaba estudiando toda su tarea y ella estaba creciendo porque ella estaba haciendo más grande y la otra se estaba haciendo porque no ha aprendido nada ¡Perfecto! Pucha, ¿quién ha dicho? A ver, ¿quién eres? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién acaba de decir? Valentina ¿Valentina qué? Valentina ¿Valentina? Ya, perfecto, mira ¡Uy no! Genial Ya la has pescado absolutamente a la primera hasta a mí creo que un poco me ha costado a la primera pero entonces es eso, de que esta niña se acostumbró a que otra persona se lo haga sus deberes y eso está mal porque la otra persona que está haciendo tus tareas, digamos va a aprender lo que tú deberías estar aprendiendo entonces tú te vas haciendo más pequeña intelectualmente y la otra persona que hace tus tareas va creciendo, creciendo, porque va aprendiendo de eso va la la moraleja, el mensaje de este video ¿Qué más he entendido? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? 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 Eso no va a ser la profe Claro, está bien en general, ese es el mensaje o sea, no hay mucho más por dónde ir, ¿verdad? No se olviden eso es un mensaje para ustedes, para todos en realidad de que no dejen que otras personas hagan lo que ustedes tienen que hacer aprendan ustedes a hacer su cuarto a hacer sus tareas, a lavarse la cara, etcétera todo tienen que hacerlo ustedes tienen que ser Yo tiendo mi cama Eso, tender la cama, barrer el cuarto Ayudar con mi mamá, ayudar con las mamás Ayudar con las mamás, exacto, ¿no? Entonces, estas canciones o estos cuentos musicalizados nos ayudan justamente a captar este tipo de mensajes que son muy útiles para que no seamos personas Flojas Flojas, ¿no? Inútiles de la sociedad No hay que hacer eso Ya, ahora van a ver Otrito Aquí está Este, por si acaso, titula Odio a mi hermana pero es que esta niña tiene celos de su hermana que es, digamos, un poco superior a ella y vamos a ver lo que hace el odio porque el odio no es bueno, ¿no ve? Entonces, vamos a ver cómo esta niña se deshace del odio Es mejor la amistad y el amor Eso, muy bien Por eso, ahorita van a ver el video y luego me dicen Sí, dime La armonía y el corazón también a todos los seres que enemigos Hay que también perdonar a nuestros enemigos No siempre hay que Eso, niños En realidad, traten de El odio es muy malo El odio nos puede hacer malas personas y nadie quiere eso, ¿no? Entonces, siempre hay que aprender a perdonar y amar a la gente Sobre todo a nuestra familia Porque si no les perdonas, ellos no te van a perdonar Porque hay algunas películas que no he visto Sí, no, pero ahora, por ejemplo, ahora sí ya la van a ver, ¿está? Ya, atentos Uno, dos, tres Uno Algunas películas, por si no las reconozco La maldad alimenta al diablo Eso, muy bien Ahora sí, por eso, vean esto La maldad alimenta A Dios, si no lo hacemos caso Eso lo alimenta al diablo Y es verdad Ya, perfecto Y justo aquí va a haber una representación del mal, ¿no? Ahorita van a ver Ya Ahí va Guau Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué pasa con el odio cuando uno empieza a tener más bien sentimientos de amor hacia los demás? ¡Suscríbete! 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 ¡Se muere el odio! Pues eso, de allá con todo! ¡Suscríbete! Entonces no se olviden. Es muy importante que vean los demás porque siempre va a haber personas que a lo mejor logren más que tú, a lo mejor va a haber, en el caso de los niños, otros de sus amigos o sus hermanitos que son más capos jugando fútbol o haciendo atletismo, pero no tienen que odiarles, más bien eso es un incentivo para que ustedes mejoren. En vez de odiar hay que tratar de mejorar e incluso pueden superar a la otra persona en vez de dejarse. O puedes mejorar mucho más que ella te enseñe. También, o claro, aliarte con esa persona y que ella más bien te enseñe las cosas que ella domina para que tú también puedas hacerlo. Ya, no se olvide, niño, entonces estos cortos animados. Ahora, la música. ¿Cómo les afecta aquí la música? A ver. ¿Qué han notado de la música en este video? Profesca, no se ha escuchado porque hay una tele que está prendida. Sí. Escuchamos la tele por ahí, si no, no sé quién estaba con su tele a todo volumen. ¿Por qué uno de los compañeros debe tener su tele prendida? Estaba viendo dibujos. ¿Ya quieren ver otra vez? Sí, profe. Sí, profe. Por favor. Sí. Ya, esta vez. Con mucho volumen. Está con harto volumen, pero ahora muy atentos a la música, ya muy atentos, sobre todo en las partes en donde aparece la niña, en donde aparece el monstruo y donde aparece la hermana, que cambia totalmente. van a escuchar. Uno, dos, tres. Carto volumen, profe. Yo no escucho nada. Profe, no se escucha. Está con todo volumen. No, no se escucha nada. Todavía no se escucha. Todavía no se escucha. No se escucha ni yo oigo. Te escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Todavía no se escucha nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!